En menos de 24 horas tendrá lugar la última carrera en este mismo circuito. Ravenwest, Bolt y Seneca han estado practicando todo el fin de semana y la situación se está poniendo cada vez más tensa. Oye, Ajit. ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte una cosa. ¿Qué? ¿Tus selfies? No me creía lo que me enseñaba. No es una broma. Esto es serio. Y pensé... ¡Wow! Eso es... caer bajo. Hasta para ellos. Mejoras no autorizadas en la dirección asistida. Motor secundario sin declarar. ¿Ryan, tu sobrino ha ganado limpiamente alguna vez? ¿De qué estás hablando? De las trampas que hacéis. Creo que deberías pedir cita al médico, Ado. Lo más triste es que no lo necesitas. Tienes una piloto estupenda, pero no la dejas brillar porque no es McKay. ¿Lo has hecho tú? Acabas de arruinar tu carrera, que lo sepas. ¿Sabes qué? Estoy harta de esto. ¡Dimito! ¿Y ahora qué? ¿Fin de temporada? ¿Contrato cancelado? No lo sé. Hice lo que tenía que hacer. Sé lo que pretendes. ¿Quieres deshacerte de mis pilotos para llevarte el trofeo? Pues no va a pasar porque pienso conducir yo el coche si hace falta. En realidad, mis pilotos quieren acabar con los tuyos en la pista. Por eso aún no he informado de esto. Que tengas suerte. Espera. Te lo pongo bien. Que tengas suerte. Ánimo. Oye. Vales mucho. Consíguenos el trofeo, ¿vale? Gradas, por favor, no olviden recoger su gorra con memoria. Y recuerden que se pongan sus redes con las dos de la guerra. Bruno, nunca antes habíamos presenciado un final así. Ambos coches de Seneca contra Volta y Rade West. Con Ryan McKayne al volante. Jumet, 22. Solo queda una carrera. Cada día me sorprendéis más. Y hoy quiero que compartáis el podio. Vamos allá. Está a nuestro alcance. Dos puertas hasta el fondo. Te veo aquí. Dos puertas hasta el fondo. 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 Gracias por ver el video. 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 Cuatro, dos, coma cuatro. Cuatro, 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 coma cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Toma esa rayas! ¡Lo conseguimos, 22! ¡Habéis llevado a Seneca a la cima! ¡No podría estar más orgulloso! ¡Sois una pasada! ¡Gracias! ¡Y Seneca lo consigue! ¡Ha sido un final espectacular! ¡Cómo me gustaría estar en la oficina de McKinna ahora mismo! ¡Victoria para los dos nadie! ¡Los campeones Seneca Racing! ¡Gracias! ¡Óis un final espectacular! ¡Qué cochino también! ¡Gracias! ¡Varilla! ¡Gracias! 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 ¡Varilla! Gracias.